Francisco de Narváez recorrió una feria de Quilmes. El precandidato de Unidos por la Libertad y el Trabajo cuestionó la implementación de los planes sociales. Dijo que deben ser utilizados para bajar la pobreza y no para hacer clientelismo. Donde no hay clientelismo, donde no hay condicionamiento, donde a nadie le puede decir, si no me votaste saco el plan o si no vas a apoyar a tal persona te saco el plan, sino que reciben lo que necesitan y lo que merecen. Pero al mismo tiempo hay una contraprestación de educación, de salud, de trabajo y hay un seguimiento persona por persona.